Mis queridos hermanos, uno de los grandes predicadores del siglo XVI, Fray Luis de Granada, era conocido precisamente por su elocuencia. Una anécdota dice que, llegando el Viernes Santo de cierto año, una gran cantidad de gente se agolpaba en la iglesia, queriendo oír las palabras de este hombre venerable que era tenido por santo. Y efectivamente, subió él al púlpito, pero fue incapaz de predicar. Un llanto impetuoso, incontenible, no le dejaba hablar. Al final, tuvo que bajarse del púlpito sin haber pronunciado una sola palabra. Posiblemente, hermanos, ese es el único sermón que cabe en un Viernes Santo. Un llanto que exprese el dolor por lo que sufre Cristo. Y saber nosotros que nuestros pecados son también causa de ese dolor. Pero, por otro lado, hay tanta riqueza en los textos que acabamos de oír, que por lo menos hay que fijarse en un detalle. Varias veces he pensado que si cada año uno de sacerdote se propusiera predicar sobre un solo detalle de la pasión de Cristo, seguramente acabaría primero la vida de uno antes que terminar los tesoros que aquí se encuentran. Hoy, por ejemplo, les invito a que hagamos una meditación sobre aquello que dice Isaías y que fue una frase que caló profundamente en la primera comunidad cristiana. Sus heridas, dice una traducción, sus cicatrices, parece que es más exacto, sus cicatrices nos han curado. Esa frase se encuentra en el capítulo número 53 del libro de este profeta. Y se ve que caló en la primera comunidad porque, por ejemplo, el apóstol Pedro lo repite, sus heridas nos han curado. Y nosotros, siguiendo el ejemplo de San Anselmo, que decía que la fe quiere entender, con humildad y respeto nos preguntamos cómo es eso de que las heridas pueden curar o, alternativamente, cómo es eso de que las cicatrices de otra persona pueden ayudarme a sanar mis heridas. Apoyándonos en una visión antropológica de San Agustín, que es una verdadera estructura de pensamiento en Santa Catalina de Siena, podemos mirar nuestra memoria, nuestro entendimiento y nuestra voluntad como lugares de acción de esa curación, de esa sanación que trae Dios. Pero primero hay que decir algo y es que las heridas empiezan a curar por aquello que nos han dicho varios papas, sobre todo su santidad benedicto decimosexto, que la respuesta de Dios al sufrimiento es sufrir con nosotros. La sanación que Dios trae a nuestras heridas empieza por ahí. Empieza por el hecho de que Él nos acompaña en el dolor, lo cual no es poca cosa. Fíjese que cuando una persona tiene un gran dolor o un gran problema y algún otro intenta darle un consuelo barato o superficial, el que está sufriendo a menudo dice es que usted no sabe lo que es esto. Espere que a usted le toque, incluso puede decir la persona. Es decir, el que sufre desde su soledad, desde la soledad en que lo encierra el sufrimiento, considera que está como distante de todos los demás y que los otros no pueden realmente entenderlo. Por eso también dice el libro de las lamentaciones, mirad y ved si hay dolor semejante a mi dolor. En Cristo crucificado, todo aquel que sufre puede encontrar un compañero y aunque Cristo en la cruz no puede caminar, su cruz y su amor que nos acompaña sí que han caminado. No puede ser casualidad que nuestro pueblo humilde encuentra especialmente en la pasión de Cristo una puerta, una conexión, un vínculo. ven esas llagas y entienden que no están solos. Ven esa sangre y saben que no están abandonados. Ven esas lágrimas y les da menos vergüenza derramar las propias. Así que por ahí empieza Cristo a sanarnos por el hecho de acompañarnos. Pero luego Cristo también nos sana porque sana nuestra memoria. Aquí empezamos con lo que nos enseña San Agustín. Cristo nos sana porque sana nuestra memoria. Es impresionante lo que hizo la cruz de Cristo. La palabra cruz antes de Cristo solo podía significar ignominia, crueldad, tortura y cosas parecidas. Pero Cristo le cambió el significado a la palabra cruz. De hecho en la pasión de nuestro Señor cada uno de los instrumentos de dolor ha cambiado de significado. Hace poco veía una transmisión de la arquidiócesis de París. El señor arzobispo Monseñor Opetí hacía oración delante de una reliquia que es muy famosa, una espina que se cree perteneció efectivamente a la corona de nuestro Señor. Ese acercarnos a los instrumentos de tortura sean la cruz, los clavos, las espinas nos está mostrando que lo que antes solamente significaba muerte y dolor ahora con Cristo tiene un nuevo sentido. Y de esa manera Cristo le cambia el sentido a nuestros propios recuerdos. en la medida en que nuestros recuerdos se asocian a las llagas de Cristo de ahí la importancia de la devoción a las cinco llagas a medida que nuestras llagas se unen a las de Cristo también el recordarlas se vuelve algo distinto porque para nosotros cristianos las llagas de Cristo ya no significan solamente la cobardía de los discípulos o la traición de los amigos ya no significan la crueldad y la injusticia de un sistema jurídico inoperante esas llagas ya a nosotros nos significan otra cosa y así Jesús sana nuestra memoria a medida que nos vamos acercando a sus llagas. La otra potencia que menciona Agustín es la inteligencia la inteligencia marca una diferencia y muchas veces una especie de élite uno lo ve bien en los filósofos hace poco tenía que volver a acercarme a algunos escritos de Platón que describen diálogos de Sócrates con sus discípulos y es impresionante el elitismo de aquella inteligencia para ellos la gente se divide entre los que saben y los que no cuentan los demás no cuentan no entienden nada no se enteran cuando esa arrogancia de la inteligencia idolatrada llega hasta la cruz tiene que taparse la boca y mientras tanto es la sencillez de los que se saben necesitados la que conquista el tesoro que estuvo en el Calvario de esa manera sabemos que nuestra inteligencia necesita ser sanada por la cruz de Cristo como le pasó por ejemplo al apóstol San Pablo bien conocemos aquella anécdota de su predicación en Atenas y como después de predicar con tanta sabiduría sin lograr nada al llegar a la siguiente estación en su peregrinaje apostólico que fue la ciudad de Corinto al llegar a Corinto el mismo dice solo me precié de saber a Cristo y este crucificado es decir ahí le cambió completamente la óptica a Pablo y por eso también nos dejó esas páginas preciosas de los capítulos primero y segundo de la primera carta a los Corintios donde habla de la gran diferencia entre la sabiduría humana que muchas veces se convierte en pura astucia y pretexto para egoísmo y la sabiduría divina que trae salvación así nuestra inteligencia recostada en el pecho de Cristo crucificado empieza a sanarse y adquiere la verdadera sabiduría finalmente nuestra voluntad órgano propio del amor encuentra verdadera sanación en esa cruz de nuestro Señor porque ahí es donde aparece lo que sí es amar él mismo lo dijo no hay amor como dar la vida por los amigos es decir que la cruz queridos amigos es el diccionario donde Dios redefine las palabras más importantes de la existencia humana la cruz es la traducción simultánea del amor que existe en el cielo puesto en las categorías puesto en las palabras de nuestra tierra hoy nos acercamos con humildad con gratitud a estos tesoros y le pedimos al Señor que todas esas heridas que él padeció por amor nuestro no sean en vano sino que nuestros recuerdos sean sanados por su cruz nuestra inteligencia sea sanada por su humildad y nuestro amor sea sanado por su sacrificio así lo conceda él que exhibió tanta piedad en este día amén 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 amén